Muy buenas fiqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a comentar en este caso las noticias más importantes, en este caso de lo que es el panel de Marvel Studios que tuvo lugar en España en la madrugada del pasado sábado al domingo y que obviamente está dando mucho que hablar a día de hoy, está habiendo mucho debate sobre algunas cosas que se anunciaron en ese panel y en este caso quería aprovechar para dejar mi opinión en el canal de todo el panel en cuestión y en este caso lo que vamos a hacer es reaccionar a un vídeo de recapitulación un vídeo resumen de lo más destacado del panel de Marvel Studios en la San Diego Comic Con 2024 que se me ha olvidado de dónde era el panel en sí o de dónde provenía Así que pues vamos, aparte de comentar las cosas o los temas más importantes o más debatibles pues vamos a ver todas las novedades que al menos en este caso vamos a reaccionar a un vídeo de Marvel en sí, o sea del canal oficial de Marvel así que en este caso pues vamos a ver qué han recapitulado, qué han resumido al menos en este vídeo y vamos a comentar pues todo, tanto de los paneles, los mini paneles de las tres películas que iban a estar en el panel de Marvel Studios o que dijeron que iban a estar en el panel y luego ya lo que vino después, que realmente es lo más comentado realmente Así que lo dicho, nos venimos aquí al vídeo de Marvel Entertainment de las revelaciones o del resumen de lo más importante de su panel o sea, en este caso el panel que celebraron en la San Diego Comic Con 2024 el pasado fin de semana Así que vamos a hablar de caña, pero antes como siempre os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo Muchas gracias por este apoyo como siempre así que sin más dilación le damos caña en 3, 2, 1, play Vamos a ver, Harrison Eso pasó al principio del panel, lo de el número musical con Despull y lo vez no Esto justamente, hasta que, bueno, en este caso por el copy que ya nos conocemos, pero bueno, que al final comenzaron con esto y la gente estuvo guapo así que yo cuando lo estuve siguiendo, pues a ver, por las imágenes que salían un poco pues sí que obviamente por el estreno de la película y luego también hubo un panel de la antes de estrenarse la película de Estados Unidos hubo un panel en la salida de Comic Con cuando empezó y realmente estuvo, bueno, bien realmente obviamente no podía hablar mucho porque en Estados Unidos todavía no se había estrenado o sea que pero bueno Este fue el primer panel que fue en América Brave New World Hay momentos como este que sí que vi en Twitter o en redes sociales y y yo dije, bueno, no eres 5'11' ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! ¡Muy cabrón! He's more of a cerebral thoughtful character Tim, it's been 16 years since you first played this role What's different about the leader this time around? Uh, I really Samuel Sturms I really can't say much because I Hombre, ahí ha estado listo, está listo. Dani Ramírez, que va a ser el nuevo Falcon, el Falcon de Sam Wilson. Joaquín Torres. Es que esto se reveló hace poco, realmente, ya que lo pones todo. Esto no se sabía al principio del rodaje. Cuando llegas a la llamada, pasas por la puerta. Pero estar con este cast, especialmente a Anthony Mackie, que lo trae cada vez, en cualquier manera que posible. ¿Puedo decirlo? Yo soy… ¿Puedo decirlo? ¡Puedo decirlo! ¡Wow! Puedo, finalmente, despegarlo. Soy el rey de la sociedad de Serpent. Soy Seth Volker, Sidewinder. No sé si será, me imagino que será algo diferente a los cómics, pero… ¡Ojo! ¡Ojo! A ver, callao. Aquí todo está callao. ¡Uy! Fijaos, eh. Hostia, tío. ¡Qué grande! ¡Till Tom Holland! ¡I got f*** Harrison Ford! ¡No! ¡Till Tom Holland! ¡No! ¡No! Hostia, tío. He's been like this for a long time. 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 But this is a character that's based on a lot of history and I am delighted and I am proud to become a member of the Marvel Universe. The cast of Captain America Brave New World. Thank you. Tim Blake Nelson, John Carlos Esposito, Danny Ramirez, Harrison Ford. It's going down, man. We got it. We got it. We got it. We got it. Harrison Ford, the Brave New World crew tore down the house. Seguro. O sea, voy a tenerlo bien en los años 70, 80, pero vamos. Wow. Panel de Thunderbolts. Thunderbolts asterisco. San Diego Comic Con. Segundo panel. Segunda película, de tres. Alexei Shostakov. I've come here today to introduce you to the parents' new team of heroes in the MCU. Oh my God. You guys didn't dress up? Well, thank you. Estuvo gracioso esto, eh. Estuvo gracioso. I'm out of here. Thanks a lot, guys. No sé qué opinas sobre el nuevo traje del Guardian, pero… Really appreciated God, Florence Pugh. Me gustaba bastante el otro, eh. Luego a lo mejor me queda en pantalla, pero… A ver. Habrá que esperar un poco para eso, pero… El otro me gustaba. Más ahí están. Como aquí. Más ahí están. Como aquí. ¿Qué te parece a ti sobre Thunderbolts? Uh… No David Harbour. Uh… Este, creo que… Este, este aquí. Se ha dicho que Florence Pugh o Rielena es la… A lot of these characters don't necessarily play well with others. El highlight de la película. What can you tell us about the team dynamic? Oh, but that's the joy of watching them together is that they don't play well together. Um… In terms of their dynamics, I mean, we had a real ride because we actually loved working with each other, and we clearly understand each other because we've all accidentally matched, bar Lewis. So, Geraldine and Lewis, welcome to the MCU. What… La primera es que la vemos así con el resto. What can you tell us about the characters you play? I mean, I'm sure you understand the challenges and the weight and responsibility of a three-letter name, right? Yeah. Rob, Bob. I'm sure that you know as much as I do about Bob. Okay, terrific. Porque realmente es un apodo, pero… Real, pero bueno, real. What can you say about your character's heel turn? Mi personaje en sí, pero… Mi personaje en sí, pero… Vamos a ver qué nos proponen con Fantasma porque lleva mucho tiempo sin verso, o sea que… Hola, Julia. Hola, Rob. We've seen hints… We've seen hints… We've seen hints of Valentina as a side public master working behind the scenes. Ya lo está haciendo, realmente. Ya está en la fase 4. What is she after? Oh, I'm so happy you asked me that question. She, Valentina, is after power, control, and I would say just generally she wants to kick ass in the Marvel Universe. I think that's a good answer. I like it. Hey, Wyatt. What can you tease about your character in Thunderbolts? You're a agent. That everyone's gonna f***ing love me. I don't know, Rob. I get to put up on this stage. I feel like Heaven, this is a recurring thing. I have to say I don't know you have to say pure joy out of me. I have no clue what to say. And so whatever comes out, and you guys watch, and you guys see on film, was… One of my favorite experiences that I've ever had working, just being with a group of great people. And that, I hope, comes through, honestly. Aww. I want to reiterate what Wyatt said about this group of people. I had one of the greatest experiences of my life working on this movie as well. They're all wonderful, but I do have a favorite. And her name is Florence Pugh. And I think she's this up and coming actress. You may hear more about her in the future. But we do get to go to a lot of great places. And it was truly such a joy to work with these people. And I'm really proud of what we did. Mmm… After Thunderbolts, it's on to the third film, 2025. Marvel Studios' Fantastic Four first. Y el tercer panel asegurado era el de los cuatro fantásticos. ¡Ay, maldó! Bueno, estos dos. Bueno, todos los cuatro, eh, los cuatro. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Yvonne… Yvonne Bosbach-Rack. Bosbach-Rack. Matt Shackman, el director. And we know that Fantastic Four… WandaVision, had directed every episode. And we know that Fantastic Four is set in a version of 1960's New York. Were there any 60's details you wanted to make sure to include? I mean, the same approach to the powers, we want to do our research, we want to be authentic, we want to bring it to life in a very real way. But at the same time, we also are not doing just the 60's, right? We're doing a retro future 60's. So a lot of it was about finding inspiration from the futurists of that time, especially Sid Mead, and using that as sort of inspiration to build a whole new world that is part the New York that you know from the 60's and something you've never seen before. Hey Pedro, you've had a role in some pretty… You've had a role in some pretty impressive nerd franchises. What feels different about joining the MCU? New family. Nobody knows that Matt and I have known each other for like 25 years. And we started with the same talent manager, actually. And he almost became my roommate in 1999. He saw the place and was like, I'm good. So that's different. That's a true story, yep. I love that. Hey Vanessa and Joseph, you two play siblings. Did you do any brother-sister bonding to prepare? Well, we're both the only Brits in the cast, aren't we pretty much? That's the truth. So we're going to get down the pub and make everyone come with us because we're filming in London, aren't we? And we're the Londoners, so we've got to show everyone a good time. Seems only right, yes. Right on. Hey Eben, we're here in Hall H with some MCU veterans. Did you get any advice from fellow Marvel actors? Very good actor. Good question, Rob. I did, you know what, actually I did, this is going to be a boring, fairly earnest answer, but I got a really nice text message from Mark Ruffalo because, you know, to sort of demystify the process of motion capture, and because it's something I've never really done before. I was a bit scared of the technology and just sort of saying, you know, it's just like, you know, making scenes like, you know, normal scene work. Right on. So that was real advice. That's very nice. Hey Joseph, with the 60 plus years legacy of this title, and this being Marvel Studios' first venture with these characters, what's one thing you hope to bring out from your character that fans could be excited for? Eben? What am I going to bring to it? I think we're all collectively going to bring an essence that is a family, rather than thinking about what we individually are going to bring. It's a team sport, this, and we're all going to work very hard to bring a feeling of a family to this film. That's what it needs. Amen. I like it. Got a question for Vanessa. What new things have you learned about your family? I don't think I've laughed so much in a rehearsal period before. We laughed so much, and it's so beautiful to be at work. They're really so dedicated to try and make it the best we can, and we feel so kind of how you want to do justice, and it's amazing reading the comics from the sixties and all the way up and seeing this family that has traveled with so many people in life, and I feel so honored to be, you know, a part of it. It's very good casting. But to laugh through it, which I hope we can capture in the movie, because when you read the comics, it's got such joy in it, and so I think we can all say we've laughed, but we've tried to laugh in those days, so hopefully we can bring that to the movie. But you started shooting on Monday back in the UK. Don't you have to get to work? We've got to go. Yeah. Bye. Bye. They literally have to fly back, but the good thing about that is they have their own fantastic car, which will take them back to the UK hopefully very, very quickly. Jajaja. 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 It's retroturístico. Oh, but it didn't end with the films of 2025. Y cuidado. Que ahora vienen las sorpresas. Ojo. Ladies and gentlemen, my friends, Joe and Anthony Russo. Los hermanos Russo. Cuando我们 direct done Infinity War and Hey peculiarly, Soldado de Invierno. Production America es Soldado de Invierno Civil War. Because we've put all of our passion, all our love, all our imagination into the Winter Soldier, into Civil War, into Infinity War climaxing all of it with Avengers Endgame that that four movie run was incredible and it left us creatively spent with all of our emotions on the floor in the time since through a very special story Joe and I have come to potentially see a road forward with you all and it's the biggest story that Marvel Comics ever told it's the first comic book run that I read as a kid that made me fall in love with comics it's the reason that Anthony and I are standing up here and I think you all know the name of it the name is lo que están confirmando es que van a volver para dirigir Secret Wars is incredibly ambitious the magnitude of the filmmaking the vastness of the storytelling world colliding Secret Wars all of this me Joe and I understand that we would need to make another essential movie first in order for all of us to be ready for Secret Wars en este caso o sea Secret Wars en la seis pues aquí sí que está vienen los bombazos del panel the most important character in all of the Marvel universe momentazo ahí viene ¡Bim! madre de Dios esto es de lo que hay que hablar madre de que locura tío que locura y Robert Downey Jr. es un es un track es un track o sea va de carisma tío de carisma Doctor Doom new mask same task wow este leitmotiv tío o sea I like playing complicated characters y muy arriesgados muy arriesgados o sea arriesgado en este sentido o sea wow esto es de lo que vamos a hablar como Robert ha dicho new mask same task and the task for all of us including everybody in this room together is for us to help create the greatest possible experience that we can all have together in a movie theater so let's get to it bring your imagination your love and your passion and we will see you in two years with Doomsday y esto ha sido lo que es la revelación del título de Avengers 5 de nuevo título mejor dicho que es para mayo de 2019 la película madre mía ese final de panel ay madre mía de lo que hay que hablar ahora bueno antes de ir a lo que es el tema en cuestión por ejemplo aquí nos han comentado que bueno obviamente no han como son cosas que se confirmaron por la proyección de un clip y unas escenas y demás de la película para los asistentes al evento en sí pues gracias a ese clip o a esas escenas que se proyectaron se confirmó que en Captain America Brave New World vamos a tener ya por fin por primera vez integrado en el UCM el elemento del adamantium que en este caso es la aleación de acero conocido por o está relacionado con los mutantes y concretamente con lo vez en este caso así que digamos que va a ser la presentación de este o la primera vez que vayamos a ver este elemento en el UCM lo cual mola mucho y ya empieza a meter como elementos mutantes para pues ya lo que es la integración de los mismos en el futuro digamos por el resto pues han dicho todo realmente o sea así lo más importante verdad que digamos que no sé si hubo mucha gente que se acojo mucho sobre el panel antes del final digamos porque el final es que rompió todo literalmente internet y rompió ha roto cerebros ha roto todo o sea que ha explotado cerebros mejor dicho y en este caso pues lo que venía antes pues sí que digamos que son cosas que bueno eran que estaban bien eran detalles confirmados preguntas así sin mucho más detalle bueno hay cosas que también molaron mucho de ver digamos pero no que no tengan nada que ver con la película sino con algunos actores que estaban ahí digamos ¿no? o sea que hay cosas que molaron el número musical de The Spool y Lobez no creo que estaba bastante bien realmente pero bueno realmente no estaba siendo el mejor panel de Marvel Studios realmente o sea ha habido muchos mejores paneles de justamente el último realmente me parece que fue más completo en sí obviamente pues toda la chicha de este panel pues se detuvo al final y porque realmente para por ejemplo en el panel de los 4F en este caso pues no tenían nada solamente mostraron una realmente no es para la película realmente sino que es una prueba de cámara una prueba de efectos visuales que en este caso nos podían dar a entender un poco de cómo se veían algunos personajes cómo se veían pues elementos que vamos a ver en la película en la ciudad de Nueva York en este caso en esos años 60 con aspecto retrofuturístico pues esas cosas ¿no? o sea que un poco la preview por así decirlo de lo que iba a ser lo que habían hecho sobre la película y realmente son cosas que sí que se filtraron o sea que es algo que se puede ver yo no he querido verlo realmente pero más que nada por si acaso tampoco es que como digo me guste ver la filtración ni nada por el estilo así que como digo del 4F pues no podían dar mucho realmente o sea presentar a los 4F al público del Jolache digamos del Ascendido Comic Con que bueno al final como digo es un grupo que mola mucho tengo muchas ganas de verlos y el rodaje en sí de la película ya ha empezado ya justamente confirmaron al principio del panel de los 4F que el rodaje iba a empezar o sea que el propio Kevin Feige lo confirmó que el rodaje iba a empezar este pasado martes y así y así fue obviamente a Kevin Feige en este caso no se le puede contrariar o sea que el rodaje empezó ayer justamente este pasado martes y bueno ya por el resto pues hay que venir aquí al panel final digamos de las próximas películas Vengadores en este caso pues hasta antes del panel pues estaba Secret Wars sin director pues habían salido rumores de que él podía dirigir las películas y todo eso tenía para Vengadores 5 y Secret Wars estaba Michael ha estado y sigue Michael Waldron como guionista al menos de Secret Wars bueno de Secret Wars o de bueno no sé si era creo que era Secret Wars justamente en este caso pues eso estaba así ya no había director para ninguna de las películas y antes del panel hace como una semana y una semana más o menos antes del panel una semana y pico salió la información por parte de de Hollywood Reporter si no recuerdo mal que dijo que o que informó que los hermanos rusos estaban en conversaciones iniciales con Marvel Studios y Disney para volver al UCM para dirigir Vengadores 5 y Secret Wars o sea ser los directores de las dos próximas películas de los Vengadores como he dicho ya tienen su bagaje y vaya bagaje de hecho con el soldado de invierno con Civil War con Infinity War y Endgame así que digamos que como parte de este cambio de rumbo que ha implementado Marvel Studios a la saga del multiverso con la salida de Jonathan Meadows como Kang eso realmente ha hecho mucho eso es lo que es este cambio creativo de rumbo pues sí que ha tenido mucho esto de Jonathan Meadows ha tenido mucho que ver porque al final es quitarte al actor ¿no? al primer actor en sí en interpretar a Kang que era el villano principal de la saga del multiverso y claro la cosa en ese momento estaba entre reemplazar al actor hacer un recast o pues centrarse en otro villano principal que al final es lo que han hecho ¿no? o sea al final han decidido centrarse en en otro villano y no sé si tocarán a Kang en una escena o dos no lo sé ya habría que ver ¿no? habría que esperar un poco para ver si en este caso como que para finiquitar a Kang en la pantalla en sí o directamente ya en las próximas películas Vengadores como que ya o en los próximos proyectos que a lo mejor hacen algo en los próximos proyectos quién sabe pero que o hacen algo en 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 Vengadores 5 en Vengadores Doomsday bueno no sé si va a traducir así en España pero bueno me entendéis Avengers Doomsday no sé si hay que me imagino que ahí pues pasará lo que tenga que pasar con Kang digamos o sea que digamos que obviarse de él del todo a 100% en las dos próximas películas de Vengadores y no hablar de él como si ya en Loki temporada ya estuviera todo solucionado a pesar de lo que tuvimos en Cuantumanía realmente tendría sentido que al menos mostraran en pantalla cómo se quita la Kang de encima realmente eso sería lo lógico así que pues realmente es lo que espero y bueno pues también lo que se en parte se puede pedir ¿no? al menos se muestra en pantalla ¿no? en la película de en Doomsday ¿no? y bueno al final pues obviamente lo que es el cambio o sea el cambio de villano en sí pues ha sido la transición a Kang a Doctor Doom básicamente y en este caso hubiera es que lo que es la presentación de Doctor Doom que realmente hay que hay cuestiones con esto ¿no? pero bueno hay cuestiones con el tema de Doctor Doom y todo esto por supuesto hay preguntas y dudas y demás no hay muchas dudas con todo esto realmente pero bueno que el tema que para poner un poquito en contexto realmente con todo esto del panel ¿no? y de la vuelta a los hermanos rusos y todo esto o sea que en este caso ya ha salido esa información de Hollywood Reporter de que pues que estaban en conversaciones para volver y pues ahora en el panel de Marvel Studios se confirmó ¿no? la vuelta a los hermanos rusos y pues más o menos en esa época incluso un poquito antes de hecho o sea hace como dos semanas en este caso más o menos ya se lanzó se empezó a lanzar el rumor de que en este caso bueno ya se había rumorado un montón de veces que Robert Downey Jr. iba a volver al UCM digamos ¿no? en este caso en el papel de bueno de otra variante de Tony Stark Iron Man ¿no? en este caso pero como digo hace dos semanas salió el rumor de que bueno me voy a poner aquí al Downey obviamente que justamente salió un rumor información de que Robert Downey Jr. iba a volver al UCM pero no como una variante de Iron Man sino como una variante de Tony Stark pero que se convertía en Doctor Doom en vez de convertirse en superhéroe Iron Man ¿no? generalmente eso pues son cosas que sí que hemos visto en los cómics y aquí pues a ver digamos que dentro ya de lo que es o se verificaba la información que estoy diciendo de ese rumor de que iba a interpretar a una variante de Tony Stark que se convirtió en Doctor Doom o si iba a interpretar a Victor Von Doom que es el nombre del alter ego de Doctor Doom en este caso o sea el nombre del que sale el villano digamos ¿no? el nombre real de nacimiento así que estaba la duda ahí pero y bueno la gente tuvo dudas de eso tras saberse la noticia y pues después del panel quiero decir o sea que tenía la duda de a qué alter ego iba a interpretar si a una variante de Tony Stark o a Victor Von Doom y en este caso en el propio panel y por el que han estado pues parece no confirmando al 100% pero sí como que han estado adelantando y han estado pues afianzando por ahora que al final tiene que ser algo que tengan que confirmar al 100% como digo pero hay una no sé si pillar algún vídeo que no tengo preparado eso justamente pero pero lo que estoy pensando es ir a otro vídeo para ir a a un vídeo que tenga que esté en el que esté grabado todo el panel de Marvel Studios en sí o al menos en este caso lo que quiero buscar es la parte en la que están hablando los hermanos rusos para presentar a la hora de presentar a Doctor Doom ¿no? como nuevo villano principal y en este caso pues sí que realmente sí que veis algún vídeo así así que voy a buscarlo y quiero ponerse detalle porque realmente es importante o puede ser importante para responder a todo esto ¿no? pero al final no es una declaración cualquiera no es una frase cualquiera en sí ¿no? vale tengo este vídeo justamente de un vídeo grabado en el propio panel en sí o sea una persona que estuvo ahí de manera presente y en este caso como prácticamente grabó pues casi todo el panel en sí y también se grabó esta parte entera ¿no? del panel de las próximas películas de los Vengadores pues en este caso vamos a ver ya porque también el detalle en sí que quería revisar justamente lo que lo dice al presentar el nuevo el nuevo subtítulo de Vengadores 5 en este caso ¿no? o sea Doomsday ¿no? después presentar ese subtítulo así que en este caso vamos a ver esa presentación del subtítulo y luego ya justamente después de eso en este caso pues ya se en este caso para mí se confirma o al menos como que ya deja claro o digamos que lo dicen seguro qué personaje o qué alter ego va a interpretar Robert Downey Jr. como Doctor Doom digamos así que vamos a ver eso aquí nos han comentado lo de que va a presentar al que es para ellos ahora mismo el personaje más importante del universo Marvel de lo que digo lo del subtítulo de Doomsday a ver que veis también la gente ¿no? o sea la reacción de la gente ¡BOOM! pasamos de The Khan Dynasty la dinastía de Khan a Doomsday esto no está en el resumen en sí pero y ahora al principio bueno ahora no se ve abajo pero empiezan a salir las figuras entonces salía esto los extras ¿no? con el traje esto vale creo que lo he comentado pero vale cuidado ahora que es cuando lo comenta subtítulos ahí está Víctor Von Doom y justo lo leí en los subtítulos Víctor o sea no se equivocan Víctor Von Doom en este caso la voz de Joe Russo que ya lo hemos escuchado antes es uno de los directores de la película o sea que ha dicho Víctor Von Doom o sea si queremos introducir si queremos traer a Víctor Von Doom y luego ya pues toda la presentación de Robert Downey Jr. como Doctor Doom así que en este caso según uno de los directores de la propia de la propia película de Doomsday él mismo ha dicho concretamente que lo que están presentando es a Víctor Von Doom no a una variante de Tony Stark así que creo que esto confirma que es Víctor que Robert Downey Jr. va a interpretar a Víctor Von Doom Doctor Doom en Doomsday y que va a ser el villano principal de Doomsday y Second Wars lo voy a poner para que lo escuchemos otra vez por si acaso pero bueno es que está claro para gente que tenga dudas digamos ya está y ahí también la excitación ¿no? de Víctor Von Doom ¿no? o sea el real yo por el momento entero porque es que es increíble para que se escuche también la reacción de la gente o sea presentar al actor de Víctor Von Doom esto fue una locura esto fue una locura la cara de es que está en casa tío está se siente en casa madre mía madre mía chaval esto por eso quería poner esto porque es un detalle importante al final no se ve en el resumen la gente pues que pueda tener dudas todavía yo también lo he estado comentando en threads en redes sociales por ejemplo la gente estaba dudando en eso o sea que este estas declaraciones digamos de ruso concretamente concretando que han introducido van a introducir a Víctor Von Doom Doctor Doom en el UCM a través de Robert Downey Jr al menos interpretando a la variante villana principal de Vengadores Doomsday y Secret Wars como la variante villana que va a ser el villano en sí de la culminación de la saga del multiverso así que luego a partir de ahí ya veremos a ver que tienen planeado y bueno pues ya habría que hacer un poco de especulaciones teorías y esas cosas pero ya lo habéis escuchado lo habéis leído en los subtítulos no tengáis dudas de que este es Víctor Von Doom así que en este caso es la realidad a falta de que Marvel Studios pues pegue otro volantazo y de repente diga que es una variante de Tony Stark y yo que sé que a lo mejor haga alguna tequiñuela como pasó en los cómics también en un Watip justamente en los cómics también en la que Tony Stark y Víctor Von Doom se intercambiaron las mentes pero pues manteniéndolos lo que es el cuerpo pero bueno cambiaron las personalidades de cada uno con un experimento no sé cuánto y pues digamos que Víctor Von Doom estaba en el cuerpo de Tony Stark así que él era el jefe de Stark Industries y Tony Stark en el cuerpo de Víctor Von Doom pues era el bueno realmente otro de los jefes bueno de los jefes sí de los personajes más importantes en la tecnología magia y demás pero bueno en este caso se centró más en su nicho no sé si se haga no sé si se haga una tequiñuela así realmente como en ese Watif pero bueno lo que han dicho es Víctor Von Doom así que verdad que justamente vemos la cara de un Tony del Tony Stark de la Tierra 616 del que hemos visto en el UCM pero está casi interpretando a Víctor Von Doom Doctor Doom a un villano concretamente pues como villano principal de estas dos próximas películas Vengadores así que ya voy a volver a lo anterior y ya hablamos de este tema porque esto da para hablar obviamente vale vamos a hablar primero de bueno de la vuelta de los hermanos ruso en sí bueno que al final digamos que parte del debate en todo esto pues está relacionado con la vuelta de Robert Downey Jr pero bueno que al final son dos cosas también que se pueden separar digamos que son distintas en este caso pues lo que ha decidido Marvel Studios es traer de vuelta a dos directores que les ha dado un montón de dinero un montón de éxito en todos los sentidos con las cuatro películas que han hecho realmente y con Endgame que en este caso es la segunda película más taquillera de la historia del cine así que pues y bueno Infinity War también está en ese top digamos también de las películas más taquilleras pero bueno que al final son cuatro películas que han sido muy importantes para el UCM que las han gestionado realmente bien para los grandes que eran y claro o sea digamos que han tenido muchas han cogido esa experiencia o han adquirido esa experiencia de hacer grandes historias épicas o sea a gran alcance con personajes de todo tipo y darles a cada uno su trama su momento y su desarrollo quiero decir en la trama en este caso como que eso es una apuesta que en este caso tal vez se necesitaba para un proyecto así claro obviamente ya nos podríamos imaginar como lo hubieran hecho los directores o bueno con Secret Wars no había director no ha habido nunca director hasta ahora realmente adentro había un director para The Khan Dynasty que era Destin Daniel Creighton el director de Sanchi y la leyenda de los diez anillos y de la secuela de Sanchi también y lo vamos a ver bueno ahora que esperar para ver más detalles sobre eso pero pues decidieron quitar a Destin Daniel Creighton como director bueno también está de director y de productor en la serie de Wonder Man que eso va a estar ahí y en este caso como digo quitaron a Destin Daniel Creighton como director de The Khan Dynasty de Vengadores 5 y el que se mantiene de guionista de que no sé si es de Secret Wars o de Vengadores 5 mejor dicho de Vengadores 5 ahora mismo Michael Waldron como digo en este caso un guionista de Doctor Strange en el multiverso de la locura que como digo estaba de guionista en las dos películas pero también dijeron que no es que esté confirmado 100% pero informaron que lo quitaron como guionista de una de las dos películas y que todavía se mantiene como guionista en una pero veremos a ver que en este caso yo creo que Michael Waldron está fuera porque básicamente los hermanos rusos han estado siempre trabajando con dos guionistas en sus películas del UCM hasta ahora y van a conseguir van a seguir trabajando con ellos y seguramente antes de todo esto pues ya habrán estado trabajando en esa historia de Doomsday y Secret Wars con esos dos guionistas justamente que son Christopher Marcus y Stephen McFeely son estos dos los guionistas que como digo han trabajado con los hermanos rusos en Soldado de Invierno Civil War Infinity War y Endgame en las cuatro y luego también está de vuelta Alan Silvestri como compositor también que ha estado en la primera película Vengadores y en Infinity War y en Endgame así que digamos que huele un poco la cuadrilla sobre todo Infinity War y Endgame digamos que lo que ha hecho Marvel Studios con esto es tirar por lo que más éxito le ha dado por la vía más rápida más fácil por así decirlo traer cosas que han funcionado de vuelta pero es que realmente en este caso en el caso de los hermanos rusos creo que realmente es un muy buen acierto es algo que a lo mejor el UCM y seguramente quiero decir que el UCM necesitaba es verdad que ahora salimos del éxito de Deadpool pero al final las películas Vengadores van a servir como el evento grande de la saga del multiverso y como el cierre del mismo así que realmente lo que necesitaba Marvel Studios con esas películas era una base clara una base argumental clara una seguridad en ese sentido y con el cambio de rumbo lo que ha hecho ha sido aprovechar por así decirlo y digamos que como Marvel Studios también ha aprovechado muchas situaciones en las que ha decidido cambiar cosas y al final no es el el plan del UCM en sí lo que es el puzzle del UCM pues obviamente no estaba todo maquinado desde el principio la vuelta a los hermanos rusos seguro que no estaba planeado desde que bueno desde Endgame o desde después de Endgame obviamente a pesar de que los hermanos rusos siempre han expresado su deseo de dirigir una Secret Wars y al final pues ese deseo se va a cumplir y como digo al final todas estas revelaciones que ha habido en este panel la vuelta de Robert Downey Jr como Doctor Doom como Víctor Von Doom hay que ya recalcar eso en este caso son todo es todo proveniente del cambio de rumbo que ha tenido o que ha decidido tomar Marvel Studios con respecto a pues las películas Vengadores a lo que es la saga de multiverso en general y bueno lo que se refiere a Khan en general como villano ya no solamente con Jonathan Bezos sino ya directamente con Khan como villano así que pues digamos que han tirado por cosas que pues que saben que iban a dar que hablar seguro cosas que iban a contentar porque yo creo que el tema de los hermanos rusos yo creo que nos contenta a todos porque son directores que han demostrado que pueden dirigir perfectamente este tipo de películas y que lo más seguro es que lo hagan bien o sea un mínimo de calidad seguro que va a haber a menos eso esperamos también ¿no? pero es que ya te lo han dado anteriormente así que es como eso justamente lo que esas son las razones por las que Marvel Studios ha tirado de ellos realmente y no han tirado por otro una o sea un dúo de una directora o unos directores o sea no ha tirado por otras opciones porque como digo han tirado de lo que les ha funcionado este tipo de propuestas o de proyectos así que para mí realmente me parece un acierto a pesar de que son cosas de antes me da igual yo quiero que estas películas de Vengadores al final sean buenas películas que en este caso cumplan sus lo que proponen o sea sus proposiciones su escala por así decirlo o sea todo lo que nos quieras poner estas dos películas de Vengadores se cumpla en el que al menos haya un mínimo de calidad en eso y esos directores y estos guionistas que bueno como digo hay fallos de guion en sus películas hay convenencias hay cosas obviamente pero bueno que al final son proyectos son proyectos masivos estas películas de Vengadores son proyectos masivos así que dentro de lo que cabe yo creo que realmente nos hicieron regalos realmente como fans de los superhéroes como fans de Marvel nos dieron regalos en gran medida con las películas de Vengadores y realmente son cosas que vamos a recordar siempre así que pues en este caso espero que también sea así así que como digo para mí la vuelta de Germano Russo como directores de Doomsday y Secret Wars para mí es un acierto así que ya irme dejándome en los comentarios vuestras opiniones sobre esta vuelta digamos sobre la decisión de esta vuelta luego ya el cambio de subtítulo de Vengadores bueno de la dinastía de Kang y en este caso el cambio a Doomsday pues obviamente ya dejaba claro que como el otro subtítulo pues ya tenía el nombre de Kang y que obviamente estaba todo centrado en Kang como villano pues el cambio a Doomsday pues ya tiene como digo como vemos ahí el nombre Doomsday o el nombre Doom mejor dicho y eso ya nos confirmaba que también habían virado el rumbo con respecto al villano y confirmado que el villano principal de Vengadores 5 y 6 iba a ser finalmente Doctor Doom que me parece realmente un muy buen título me parece muy llamativo realmente o sea que en este caso probablemente me ha parecido una buena elección de cambio de subtítulo en este caso y aparte todo el sentido con el villano en sí que van a meter mejor dicho van a introducir no sé si se va a traducir en España de alguna manera pero yo no yo no lo traduciría yo lo dejaría así como Infinity War y Endgame básicamente porque luego cuando se estrene Secret Wars tampoco van a no creo que vayan a titular aquí en España la película Guerras Secretas que sería su traducción no creo y ahora vamos al tema más polémico al tema que más está debatiendo en el fandom en redes sociales en general lo que la bomba más grande que explotó en todo esto que es la como digo la vuelta de Robert Downey Jr. al UCM en este caso no como una variante de Tony Stark como Tony Stark Iron Man que bueno eso ya habría que hablar luego de eso justamente pero en este caso la vuelta de este actor como Victor Bondum alias Doctor Doom por tanto como villano de las próximas películas de Vengadores en este caso también es un tema que hay que hablar de manera individual como digo porque en este caso pues cuando se estrenaron las películas cuando se estrenaron Infinity War y Endgame obviamente lo que es la situación del actor dentro del star system digamos de Hollywood no de cuánta repercusión tenía y de cuánto caché tenía mejor dicho pues obviamente con su papel de Tony Stark pues su caché su yo pero de sobremanera y en este caso con otros papeles también así de manera más secundaria pero con Tony Stark eso ya lo tenemos claro y al final ese caché incluía pues el recibir un salario y unos bueno unos porcentajes de unas bonificaciones de la taquilla y demás pues notorios o grandes en este caso lo que se sabe por ejemplo con Robert Downey Jr. sobre su salario de Infinity War o sea lo que cobró por trabajar en Infinity War y en Endgame es que cobró entre las dos películas 70 millones de dólares así que pues 35 millones de media eso se suma al salario más bonificaciones de la taquilla y todo eso así que pues había que hacer ahí un desglose que yo en eso no puedo hacerlo porque no tengo los datos en sí pero bueno son 70 millones así que pues ya con lo que pasó con el personaje en sí pues bueno ya eso lo dejamos ya finiquitado pero ahora habiendo traído la saga del multiverso pues claro al final eso da pie a vueltas de personajes icónicos con sus versiones o actores y actrices icónicos así que pues en este caso también obviamente estaba esperando que al final de esa saga de multiverso en este caso en Secret Wars concretamente Robert Downey Jr. volviera como una variante de Tony Stark y Iron Man en este caso y claro pues al final el caché del actor sigue ahí por mucho que pase el tiempo y demás pues al final tiene un caché bastante grande actualmente y eso pues salvo que la situación cambie pues no va no va a bajar o además hasta que cumpla muchos más años digamos me imagino así que pues ya lo que son los fans y que pensábamos en estas cosas digamos de los salarios y demás pues ya suponíamos que si estaba de vuelta Robert Downey Jr. sea en el papel que fuese iba a cobrar un pastizal o sea que para traerle de vuelta a los estudios tenía que darle un pastizal realmente así que en este caso pues ya está de vuelta oficialmente como Víctor von Duhm en este caso y pues en este caso a todos los llamados rusos también seguramente que también les habrán dado un pastizal o les habrán colado un pastizal y con Robert Downey Jr. pues más de lo mismo realmente en este caso no sé si con los llamados rusos también pero sé que con el caso de Robert Downey Jr. están saliendo algunos detalles o al menos algunas informaciones que en este caso he guardado en Twitter así que las vamos en este caso un artículo de Variety así que vamos a leer un poco lo que dice ese artículo del tema de los salarios y cosas varias relacionadas con la vuelta de Robert Downey Jr. de los hermanos rusos de Vengadores Doomsday ¿no? de la película en sí estamos justamente en el artículo como digo de Variety hablando de las ganancias de Robert Downey Jr. y los hermanos rusos por los vengadores en este caso hablando de las dos personas películas dos vengadores y en este caso pues según fuentes de Variety que como digo pues al final es un medio importante y pues siempre provee información importante al menos cuando son exclusivas y en este caso pues según fuentes suyas o sea que esto es exclusiva de Variety Marvel está desembolsando 80 millones para que Anthony y Joe Russo dirijan Vengadores Doomsday y Vengadores Secret Wars y significativamente más para que Downey se enfrente o interprete al supervillano Doctor Doom en las dos grandes producciones así que en este caso 80 millones en principio según Variety van a ir para los hermanos rusos básicamente por dirigir la Doomsday y Secret Wars en este caso y en este caso pues más abajo justamente hablan de lo que según sus fuentes dicen de lo que va a cobrar Robert Downey Jr. una estimación por interpretar a Doctor Doom en ambas películas el acuerdo de los rusos no incluye compensación final pero si contiene escaladores de rendimiento que entran en vigencia en los umbrales de los 750 millones y los 1000 millones de dólares en este caso ya superando esa barrera así que si bueno según esta información en sí si las dos películas en este caso superan una bueno me imagino que la de 750 millones me imagino que será con Doomsday y la de 1000 será con Sacred Wars porque Sacred Wars sí que tiene que ser el evento más grande realmente que es Doomsday en este caso también una fuente cercana a la producción cuestiona esas cifras y afirma que los días de pago de los rusos son más bajos claro al final han hecho los 80 millones luego está estos umbrales también que a ver en este caso como que han publicado información de dos fuentes distintas una fuente que les dice los 80 millones y estos umbrales de 750 mil millones y luego hay otra fuente que pone en duda esa primera información y que en este caso no sé si ahora vemos abajo lo concretan o si no hay información de esa segunda fuente bueno directamente aquí ya pasan a la formación sobre el salario de Robert Downey Jr así que el tema de la segunda fuente de antes de los hermanos rusos pues digamos que esas cosas siempre están por saberse por mucho que se informe al final son cifras que no sabemos al 100% al menos los espectadores o los lectores la gente de API vamos según una fuente conocedora bueno una fuente en la que confían digamos o la que conocen la situación digamos de Robert Downey Jr y su vuelta Donny es por lejos el miembro mejor pagado del universo cinematográfico de Marvel eso ya lo teníamos claro ya lo sabíamos y ha ganado entre 500 y 600 millones de dólares en el transcurso de 4 películas de los vengadores 3 bueno 3 películas o 2 entregas de Iron Man y cameos en el increíble Hulk Civil War bueno Civil War un cameo realmente o sea eso es otra participación o sea no es un cameo y Spider-Man Homecoming eso sí que es un cameo realmente es un cameo realmente y en todas sus participaciones en el UCM sea de protagonista o de con cameos y demás porque nunca ha sido secundario realmente en una película o sea eso al final Tony Stark sí que ha tenido un papel vital en todas las películas en las que ha estado y en todas sus participaciones como digo ha ganado el actor Robert Downey Jr. entre 500 y 600 millones al final es una cifra muy alta en el caso de que sea cierta pero en este caso pues como digo a pesar de que como digo esto sea muy importante también diría lo mismo del resto de medios realmente pero bueno que al final todas las informaciones que suelta pues están por confirmarse a pesar de que mucha gente ya lo dé por oficial pero digamos que son datos son informaciones que publican y que están por confirmarse al 100% o sea esto no es la aquí están comentando que hay comentando aquí están publicando que informaciones de fuentes no están publicando en este caso declaraciones o datos de Disney oficialmente o de Marvel Studios así que pues digamos que de eso a que sea real pues hay un paso justamente por esos detalles de todos modos se deben hacer algunos cambios si bien las dos películas anteriores de los Vengadores de los hermanos rusos se filmaron en Atlanta las nuevas películas se filmarán en Londres a partir del segundo trimestre de 2025 así que realmente tenemos información sobre pues cuando va a comenzar el rodaje de las dos películas realmente porque las dos van a tener seguramente el mismo tratamiento de rodaje proceso de rodaje que Infinity Warden Game porque al final se estrenan las dos en un año y en este caso pues cambian de set en vez de Atlanta pues Londres así que segundo trimestre de 2025 o sea a partir de entre abril y junio de 2025 acá hablan de la situación de bueno un poco de lo último que ha vivido el UCM justamente el año pasado concretamente con todo pues las películas en sí bueno las películas que obtuvieron pérdidas y bueno un poco repasando el año pasado o sea en general sobre todo se han centrado un poco en lo malo y luego han terminado con Después y Lobezno que a finales de este año y ya pues digamos que al final ha salvado un poquito a Marvel Studios de la quema lo está salvando bastante de hecho y yo que me alegro al final es verdad que también Variety publicó ese artículo hablando de los problemas que había en Marvel Studios y en la saga de multiverso y demás y de que Marvel Studios estaba considerando o recastear a Jonathan Mejos como Kang o al personaje en sí a Kang o cambiar directamente de rumbo y cambiar de villano y al final mucha gente pues sí que nos mostramos un poco escépticos con esa segunda opción realmente se ha cumplido esa información realmente o sea que al final sí que ahí sí que tuvieron razón o sea que estuvieron acertados publicando esa segunda opción como información según algunas fuentes o sea al final siempre mencionan fuentes 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 y al final sabemos que cuando mencionan siempre fuentes pues siempre son cosas que están por confirmarse que no son verídicas al 100% por muy importantes que sean y demás en los medios por muy importantes que sean en este caso según algunas fuentes suyas también Robert Downey Jr. que está representado por WME aceptó regresar al UCM si los hermanos rusos que son clientes de CAA dirigían la película eran los únicos con los que trabajaría afirma una fuente familiarizada con el acuerdo o sea que según estas fuentes que publica Variety o está informando que publica Variety a través de esas fuentes pues que Robert Downey Jr. solo volvería o solo digamos que una de las condiciones que puso el actor para volver era que también trajesen de vuelta a los hermanos rusos como directores así que pues así ha pasado justamente pero claro otra cosa es que esto sea verdad que digamos que el tema condicional está por ver si eso es verdad si fue así realmente realmente he estado leyendo ya he terminado lo que es el artículo ya no era más importante al menos que destacar al menos en lo que se refiere a estas informaciones realmente sí que he leído en alguna cuenta de Twitter redes sociales y demás de bueno gente que desinforma o que no se ha informado bien o que ha interpretado mal las informaciones diciendo que Robert Downey Jr. o sea por eso el tema de los 80 millones sí que cuando yo lo he leído he leído el artículo antes pues sí que ya me he confirmado yo a mí mismo que eso se refería a los hermanos rusos no a Robert Downey Jr. pero bueno que mucha gente pues no sé por qué puede ser por interés por desinformación o por lo que sea pero que ha estado desinformando en este caso desinformar no informar que en este caso que ya Valerieti justamente había dicho que Robert Downey Jr. iba a cobrar entre Doomsday y Shed Wars 80 millones o sea que esto no lo he dicho esos 80 millones iban supuestamente según estas cuentas que he visto para Robert Downey Jr. y no para los hermanos rusos y que igualmente también publican aquí una información de una segunda fuente que ponen duda de esas cifras realmente pero bueno como digo son cosas que se mambolearon un poco o sea que como digo más que nunca estas cifras están por confirmarse así que bueno de todas formas pues como digo esas cuentas no las creáis porque aquí veis el artículo original está traducido y en este caso ya se refieren a que Marvel está desembolsando 80 millones según esa fuente para traer de vuelta o que se ha desembolsado 80 millones para traer de vuelta a los hermanos rusos según esta fuente o sea que esto no va para RDJ RDJ así que bueno este es el artículo en sí que quería mostrar y luego hay una segunda información en este caso una adición digamos que bueno esto se puede cumplir o no realmente sí que he chocado un poco con lo que un poquito realmente con lo que hemos visto en el artículo de Variety que habla en este caso de los detalles de rodaje de Vengadores Doomsday y en este caso según reyecte bueno según Matime to Sign Hello que esto lo ha recogido o lo ha publicado republicado reyecte de Scooper pero es de informaciones de Matime to Sign Hello un insider en este caso informa que Vengadores Doomsday finalizará su rodaje en agosto de 2025 pero el cambio con respecto a lo que hemos visto en Variety es que según este insider el rodaje empieza en marzo o sea un mes antes de lo que publica de lo que informa Variety así que Variety no ha dicho que empiece en abril pero al final ha dicho segundo trimestre de 2025 sé que sería desde abril hasta junio o sea que incluso se podría haber pasado dos o tres meses en vez de un mes solamente así que eso es diferente a lo que hemos visto antes así que pues realmente el mes en el que según este insider termina el rodaje pues también está un poco para mí está un poco en duda igual que el otro realmente pero bueno que ya habría que esperar al año que viene para saber en qué o sea para confirmar lo que se comenzó del rodaje y demás y en este caso también da otra información este insider diciendo que la variante Doctor Doom que va a interpretar Robert Downey Jr. provendrá del mismo universo que los cuatro fantásticos o sea de la película The Fantastic Four First Steps así que en este caso que bueno ya obviamente ya se haya confirmado que va a estar en otro universo o sea que en este caso esto sí que le veo bastante sentido de hecho yo lo creo yo sí que no confío pero quiero decir que sí que apoyo esta información o esta teoría también que al final también se ha convertido esto en una teoría y esto se ha convertido en una información o sea que podría ser realmente y realmente tiene sentido así que veríamos a Robert Downey Jr. en esa película también o sea que realmente eso estaría bastante bien realmente estaría guay que le veríamos en tres años seguidos el año que viene en 2025 en The Fantastic Four First Steps en 2026 en Doomsday y en 2017 con Secret Wars o sea que pero bueno que en este caso como digo esa información tiene sentido así que ya veremos a ver si se cumple así que nada fictores y fiqueras pues ya creo que hemos tocado ya todas las novedades importantes del panel de Marvel Studios se las han dado Comic Con 2024 de este pasado fin de semana así que en este caso voy a aprovechar ya para despedir lo que es el vídeo pues dando mi opinión sobre la vuelta bueno más que de la vuelta en sí pues de toda la política que se ha creado a partir de esto del debate en sí al fin y al cabo que al final bueno no he hablado justamente de mi opinión sobre la vuelta de Robert Downey Jr. realmente bueno obviamente me chocó muchísimo lo que es ver la noticia porque yo como digo estuve siguiendo el panel en directo o sea en vivo en sí o sea bueno de manera no directa en sí y pues a las que me quedé flipando como digo o sea me quedé totalmente como diciendo ostras y esto o sea por qué o sea por qué cómo cuándo y todas las preguntas que se me surgieron en la cabeza realmente de realmente darme explicación o sea yo quería como explicaciones realmente de no sé cómo no sé por qué pero quería explicaciones de ver esto realmente de ver de vuelta a Robert Downey Jr. como Doctor Doom o sea que es algo que sí que como digo era pues algo raro de asimilar digamos obviamente yo lo he asimilado yo lo apoyo ya eso que os lo digo y vamos os lo reafirmo las veces que queráis os lo justifico porque estoy viendo unas justificaciones unos argumentos de mierda así de claro os lo digo o sea he visto muchas quejas de esto pues haters de Marvel seguro o sea obviamente hay mucha gente muchas haters de Marvel que ya está aprovechando esto para tirar mierda para eso o sea a mucha gente así se le ve el plumero pero enseguida y tampoco hace falta que ella desconozca personalmente para que se le pegue el plumero así que en este caso como digo puedo leer puedo debatir puedo demás como ya dije justamente en la crítica con spoilers y análisis de Spully Lobez con gente que no esté de acuerdo conmigo pero que esté viendo esos argumentos también cuando veo argumentos tontos y que no tienen ningún sentido objetivo ya no sentido para mí sino un sentido objetivo un sentido real pues ya realmente sí que me da un poco de de radia por así decirlo y como me gusta responder a esas cosas y mostrar intentar mostrar la realidad a pesar de que no consiga de que seguramente no consiga mi objetivo pero bueno como digo esas cosas las puedo debatir las puedo eso las puedo exponer y demás y yo al final con esto obviamente es algo muy chocante que es algo que tenemos que esperar al fin y al cabo para ver pues como se ve a Robert Downey Jr. como Victor Von Doom como se ve por supuesto el personaje que al final también aparte de la cara en sí por lo importante va a ser el personaje porque es un es de los villanos más populares más queridos del universo Marvel y de los más poderosos por supuesto de los más inteligentes o sea que es que es un personaje que le ha dicho el propio actor o sea es de los personajes más difíciles que pueda haber para interpretar realmente yo creo que obviamente habrá habido un motivo económico al fin y al cabo o sea no creo que le hayan propuesto no le hayan puesto poco dinero sobre la mesa por el caché que tiene y en este caso pues sí que habrá habrá habido ese empujón económico que ya habría bueno ya habría que pensar bien o mal de que si en este caso Robert Downey Jr. era aceptado por el dinero simplemente o pensar bien digamos y pensar que aparte del dinero por supuesto pues ha decidido estar de vuelta porque le han ofrecido el papel de Doctor Doom con su guión o al menos un atisbo del papel en sí y bueno supongo que conocerá Doctor Doom también y por supuesto cuando ha dicho que le gusta interpretar a personajes complicados pues tiene razón o sea Doctor Doom es un personaje muy complicado realmente o sea de por sí por el personaje así que bueno es verdad que aquí pues solamente se abre un debate ¿no? es entendible eso perfectamente es un debate que se entiende y yo también lo he tratado en redes sociales que es el tema de si era necesario traer de vuelta a Robert Downey Jr. o bueno traerle de vuelta y en este caso elegirle como intérprete de Doctor Doom había otros actores que se estaban rumoreando que se hacían fanarts y que mucha gente quería también ¿no? y realmente yo en algunos de esos actores rumoreados y fanarteados digamos y dibujados pues realmente me gustaban muchas opciones Killian Murphy era de los que más quería pero sin duda y realmente tengo la esperanza de poder verlo aún así a pesar de todo esto yo sí que tengo ahí en la cabeza la posibilidad de ver a otro actor al fin y al cabo que no sea Robert Downey Jr. pero que si fuera Killian Murphy pues vamos sería increíble y pues ahí está el debate ¿no? de si si ha acertado Marvel Studios a poner a Robert Downey Jr. un actor que ya interpretó a un personaje muy querido el más querido del UCM más icónico el más heroico que ya finiquitó su historia con su muerte en este caso en Endgame de vuelta en este caso interpretando a la contrapartida ¿no? a un personaje que es la contrapartida de lo que es Tony Stark o de la imagen que da interpretando a un villano ¿no? o sea justamente la otra cara de la moneda ¿no? y yo creo que como digo para mí al menos aparte del empuje económico de los motivos económicos también yo creo que ha habido unos motivos creativos yo creo o sea quiero confiar también como digo o sea no es algo que pueda asegurar no es algo que obviamente diga que pueda reafirmar al 100% pero sí que creo y opino que ha habido ahí motivos creativos yo creo que le han interesado al actor y que le han hecho aceptar el papel porque me imagino que era explorar un personaje tan complejo realmente interpretar justamente a un personaje distinto muy distinto al que ha interpretado en el UCM y por el que se recuerda ¿no? o sea realmente ha aceptado ese reto yo creo para mí ese reto creativo y me parece obviamente Robert Downey Jr. no se le ponían no se le ha puesto nunca las apostas como Doctor Doom porque al final le tenemos bien marcado como Tony Stark y era muy difícil separarle de él porque al final se ha convertido en esos actores que se comen a sus personajes ¿no? justamente o que se hacen con sus personajes así que obviamente entiendo porque al final me sentí yo así que lo que es ver la vuelta de Robert Downey Jr. como un villano cuando lo hemos visto como héroe durante 11 años pues al final es que le dimos desde 2008 la primera película de UCM la primera la primera piedra de UCM fue una película que protagonizaba por este señor o sea que es que normal vaya primera película de hecho o sea me parece de las mejores primeras películas de UCM del universo Marvel en general ¿no? y claro volverle justamente en el otro bando enfrentándose a personajes que ya que visualmente o que de manera de manera personal ¿no? pero digamos que ya conocen esa cara por así decirlo conocen pues tienen esa referencia visual de que era su compañero o su amigo y verle de vuelta pues va a ser un shock también para ellos pero yo creo que esa ha sido la intención de Marvel Studios con todo esto también de pues eso de traer de vuelta a un actor icónico en la franquicia muy querido en el fandom que ya sé que se ha visto la reacción de la gente al ver esto ha sido del shock de júbilo al ver a Robert Downey Jr. con este personaje o sea ha sido así y esta reacción no hubiera pasado con Killian Murphy por ejemplo pero ni de coña y por supuesto pues han traído lo que es la vuelta del actor en sí de los hermanos rusos también pero sobre todo de Robert Downey Jr. es también un empuje de publicidad de marketing de interés por las películas vengadores por el final de la saga de multiverso y por la saga de multiverso en general que pues han visto que necesitaban sí que ese empuje hubiera ocurrido con otro actor o sea sí que hubiera habido también un empujón de marketing digamos o de interés con otro actor con Killian Murphy con Max Mikkelsen por ejemplo otro actor que se está rumoreando así que al final introducir a Doctor Doom al villano al personaje en sí al UCM por lo tanto eso ya llama mucho la atención pero al final el doble efecto el doble shock el doble la doble intención digamos de Marvel Studios pues todo lo que ha querido transmitir Marvel Studios con esto pues realmente puede ser que se hayan pasado incluso o sea que incluso de hecho no fuera del todo necesario transmitir tanto para llamar el interés de la gente para sus próximas películas o vengadores realmente porque al final sí que la gente hubiera vitoreado a Killian Murphy a Max Mikkelsen a cualquier actor que hubiera interpretado Doctor Doom porque al final bueno no cualquier actor pero bueno actores así más conocidos y queridos y que se pedían mucho digamos y esos dos justamente eran así o sea que sí que se hubiera acelerado muchísimo realmente pero es que esto ha roto internet esto ha roto mucho o sea en todos los sentidos o sea que y va a romper la cosa es que la cosa no ha acabado aquí es cuando ya empezamos a verle como Doctor Doom en imágenes en imágenes de oro que también seguramente en la propia pantalla enfrentándose a los vengadores eso va a ser totalmente un shock y ahí yo creo que ha sido la intención de la gran intención de Marvel Studios con esto con traer de vuelta al actor por una parte por el marketing por supuesto y por el margen económico que van a tener con esta vuelta el beneficio que les va a propiciar que les va a generar esto seguramente pues al final es una tirada por eso en gran parte a ser lo típico una empresa que busca ganar dinero que busca aumentar sus acciones y sus beneficios obviamente no decir traición porque realmente no es traición o sea que al final la gente se está llevando esto al extremo y está pensando que en este caso tanto Marvel Studios como todo esto es una tradición a lo que hemos visto de Robert Downey Jr. como Iron Man en el UCM y eso no es verdad eso no es accurate eso no es cierto en este caso porque una cosa es que pues trajesen de vuelta al mismo personaje a la misma versión del personaje al actor en sí pero con su misma versión de Iron Man que le hemos visto hasta ahora y cambiar alguna cosa de lo que hemos visto de esa versión de Iron Man y otra cosa que es que es algo lógico o sea que es algo que no entiendo que la gente se queje de eso que solo hay mucha gente que se queje porque sí pero bueno o por tirar hate a Marvel yo que sé y en este caso otra cosa es que le veamos de vuelta pero con otro personaje interpretando a otro personaje totalmente distinto encima ya han detallado a falta de confirmación al 100% de que va a ser Víctor Von Doom el propio uno de los directores lo ha dicho lo hemos visto en este vídeo lo hemos escuchado así que es totalmente distinto a lo que hemos visto de este actor en el UCM digamos que sí que puedo entender a la gente que diga que les hubiera gustado ver a otro actor como Doctor Doom de primera digamos pero es que al final tirar de Robert Downey Jr. es una apuesta segura al igual que ha sido la vuelta de los hermanos rusos otros son movimientos de marketing que al final nos han generado todo el interés o sea tanto la gente que está como yo apoyando esto y la gente que se está quejando de esto y tirando hate al final es lo que ha provocado esta decisión es lo que quería provocar Mario Studios quería provocar una reacción en el fandom en todo en el fandom del UCM de Marvel y demás y bueno en redes sociales también por supuesto hubiera una reacción de ver qué opinaba la gente sobre esto y luego tirar para adelante con todo esto por tanto si salía bien como mal la cosa en ese sentido y porque ellos son así realmente así que pues realmente ha pasado eso ha habido mucha gente que está apoyando esto y que está confiando en esto y otra gente que se está quejando y pues eso pues tirando mierda y tirando todo vamos a ver estudios por esto ya los que han decidido hacer esto Kevin Feige y demás yo no estoy en ese lado realmente yo sí que en este caso estoy posicionado en este caso apoyo realmente esto y porque tengo ganas de ver a Robert Downey Jr. como Doctor Doom quiero ver cómo lo hace también me quiero quiero ver en el futuro también eso es una condición que yo pongo como Robert Downey Jr. supuestamente pone condiciones yo también las pongo pero bueno digamos que yo le podría poner una condición a esto y es que que esta versión o esta variante de Doctor Doom sea o sea con Robert Downey Jr. solamente esté como villano en las dos próximas películas de los Vengadores y que después de los eventos de Secret Wars que a priori parece como los cómics que se va a semi reiniciar o reiniciar el universo cinematográfico de Marvel el universo 616 y bueno el resto del multiverso en general que después de esos eventos y ya más los estudios tengan que decidir con qué quedarse con qué quitarse y demás pues que en este caso también como digo para la gente que opina como yo también o al menos es un deseo y una petición personal digamos que para ese reinicio reboot para que nos entendamos del UCM pues en este caso pues también metan a introduzcan a Doctor Doom o que tengan a un Doctor Doom en el universo 616 y que en este caso esté interpretado por otro actor como hemos visto que en el multiverso hay variantes de personajes que están interpretados por el mismo actor y por distintos también que tienen esas licencias digamos de permitirse esas cosas así que pues en este caso yo pido que esta versión de Robert Downey Jr. pues esté como villano en Doomsday In Secret Wars pero que después de eso haya un Doctor Doom o un Victor Von Doom en el 616 pero con otro actor el que sea o sea eso ya es un poco indiferente pero ya se verá en su momento ya se vería pero yo al menos yo validaría realmente en parte esto con esa condición realmente porque el continuar con esta versión de Robert Downey Jr. aparte de o sea más allá de Secret Wars sí que me chocaría demasiado me chocaría demasiado yo creo o sea no me parecería la mejor decisión creativa ni o sea no me parecería del todo bien realmente porque al final supongo continuar con esa rueda de lo que estás provocando ahora realmente o sea que claro eso te puede salir mal o sea te puede salir muy bien pero te puede salir realmente mal o sea que digamos que es una apuesta es una apuesta en parte segura porque es traer de vuelta cosas o elementos que ya que han estado antes y que te han dado mucho éxito para en este caso pues terminar esta nueva saga de la mejor manera posible realmente y también es muy arriesgada sobre todo con Robert Downey Jr. más que con Germán Russo porque al final es eso es la reacción de la gente de ver a este actor en un papel que no sea Tony Stark realmente y en este caso un villano mucho más chocante de hecho que si fuera otro héroe digamos pero en este caso como un villano que eso es lo que entiendo eso lo respeto y lo entiendo realmente porque también me sentía así cuando vi la noticia así que lo he asimilado rápido digamos y que tengo ganas de ver esto y digamos que apoyo esta decisión y esto va a hacer que crezca todo en relación a estas dos películas de los vengadores así que pues como digo hay mucha gente que como siempre está llevando esto a los extremos está tirando hate porque si se le ve plumero enseguida así que pues a esa gente no le hago ni caso se lo leo y bueno pues digo pues otro hater más y ya está así que pues digamos que esto si que obviamente ha creado como digo polémica ha creado debate realmente o sea que pues es un tema que realmente es interesante tratar y al fin y al cabo opinas lo que opinas hay que esperar a ver en este caso a Robert Downey Jr. como Dr. Doom y lo que tienen planeado con Doomsday y Secret Wars en las temas de ambas películas así que para esto habrá que como digo mínimo darle esa oportunidad para ver que nos proponen así que bueno si que quieras pues ya bueno voy a dejarlo así no me pongo ni en plano en plano directo digamos lo que es la cámara enfocándome solamente porque ya al final creo que está este fotograma en sí bueno no sé poner la gafa este venga voy a ponerle con las gafitas que también mola a ver si le pongo aquí aquí ahí o sea tiene un fotograma o tiene una parte que si las gafas y ha tocado las gafas así que vamos a terminar con estas encima parece parece un medio rapero también que encima tiene ahí la cadena ahí abajo también y las gafas y todo eso parece un medio rapero así que pues lo he dicho pero si lo quieras pues ya hemos tocado todas las novedades de todo esto ha hablado también del tema de Robert Downey Jr. como Dr. Doom así que pues yo como digo adelante con esto a esperar a ver cosas y ya está ya valoraremos todo al 100% cuando se vea como todo en el mundo de entretenimiento en general así que dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre bueno ya lo he comentado también con los amados rusos bueno todo lo que hemos visto en el panel de Marvel Studios si les han dado Comic Con cuáles fueron vuestras reacciones al ver esta noticia de la vuelta de Robert Downey Jr. como Dr. Doom y pues bueno vuestras opiniones en general de lo que hemos visto en este vídeo si os ha gustado este vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima